¿Qué es la Asociación de Radio y Televisión de Murcia? Bueno, yo no puedo recitar la presentada, porque además es el poema que voy a recitar, es un modo de presentarme hacia las personas que no me conocen, entonces si me lo transmitís voy a hacerlo de pie. ¿Cuál es el primer libro que yo hice en el año 88? No, 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 no. no mala cosa de escarriadas, que era Várquez además, que ya es el colmo de malos presacios y malas barronteras. Tuvo mi madre Dolores de cinco partos juntos, tardé yo en venir más de la cuenta, ayudada por una comadrona que, aunque buena, no estudió barrer, y que tragaba el aguardiente como sorbo de aguacé. Salí llorando, pateando con fuerza, me dieron una jota inecletica. Allí empezó mi miedo por los pargos. Aún me los dan, pero ahora si puedo los pargos antes que vengan. Recio de apellido, de genio, de firmeza y blanco de pureza si es que esa palabra se entiende en estas fechas. Dicen que de pequeña yo era una niña traviesa, la primera en la escuela, la última en la iglesia, aunque rezaba mejor las letanías que las viejas aquellas. De joven ya se sabe, todas somos coquetas, pero eso en las pinturas siempre me llevó de cabeza. Con mi cuaderno de versos me perdía por la huerta, y entre aquellos mudos árboles soñaba estando despierta. Nadie me los leía, se reían de mi ocurrencia. Cuando triste los guardaba, pensé en hacer más poemas. Una vaca tenía voz compañera, a ella se los leía, y la vaca rumeando movía la cabeza, sacudía con el rabo y vendaba por el pleco. Y así transcurrió mi niñez, al alma con mi inocencia, entre muchas medicinas y haciendo pobres poemas. Si me ayuda de nadie miré al cielo, y el cielo me contestó, haz tu maleta. Fueron cuatro vestidos, un libro de poemas y un coleal no de perlas, sino de cuentas negras. Con tan pobre bagaje empecé a caminar, tropezando y cayendo en busca de una verdad. Me parieron y aquí estoy, metida en un mundo donde no pedí llegar, preguntando a cada instante dónde está, dónde esa meta lejana, dónde está esa gran verdad, dónde la más tan ansiada que tanto, tanto, tanto deseo encontrar. Aún guardo mi maleta, los vestidos y mi libro de poemas, pero aquel collar, más duro por los años, hoy, se han vuelto perlas, las perlas de mi experiencia. Gracias. 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 Bendita alegría y parece fácil. Tenemos un... Bueno, pues yo... Si un tiempo cerrado y que no está con nosotros, no está con la cierta humanidad que siempre llega a la... Yo me lo comento un día a raíz de la presentación que tuve, don Norte, de presentarles por su antorcha de mi vida, me lo comento, y Hipólito me lo comento, y dije, bueno, pues... Yo, para mí, que todo lo que sea hacer cosas y todo lo que sea expandir buenos sentimientos, no dudé en un momento. La verdad es que digo lo mismo que él, que no lo hemos hecho ni con ánimo de lucro, ni con ganas de... No, no, lo hemos hecho simplemente porque queremos expandir la poesía, queremos expandir los sentimientos y ahí está. Muy bien. Pues ahora es tu turno, vas a leer el poema Madre. Bueno, yo... Sí, yo tengo que decir a todos ustedes que hace muy poquito tiempo ha muerto mi madre, y entonces esta noche está aquí conmigo. Quería hacerle ese homenaje al Mazda en el disco también. Entonces, se lo dedico... Me está viendo... Pero también se lo dedico a todas las madres que están aquí. Se lo... Hice a raíz del primer libro hace ya veintantos años o treinta años, cuando salí de su lado. Y entonces... Esta noche... Permitidme... Se lo voy a decir. Me regalo... Y... 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 ... Y... Entonces le he dicho... no merece llevar tu apellido blanco cual la nieve fue tu promesa mi día fueron aquellos cachete luz para mis negros días fuiste poniendo montones a mis desvaríos de niña para que fuera muy limpia no solo para ir a la escuela sino para ir por la vida y un buen día de tu nido, voló tu paloma herida y se puso sola a remontar sendas valles y colinas lejos de ti comprendió por qué tantas regañinas por qué ten cuidado y no corras lléme aquí con mil heridas ahora me paro y medito ahora que ya no soy niña y me duele el corazón y me duele este alma mía por no saber si llegué a lo que soñaste un día añoré tanto a mi escuela a mi maestra y a aquella farmacia fría donde yo aún tan pequeña ya escribía mis poesías poesías que siempre hablaban de lo que desconocía de lo que me imaginaba de lo que después vendría al amor pobre de mí y a la vida si era una niña y a esas cosas que hoy conozco antes que distintas las veía hoy con los años se tornan en realidad en realidad es tan fría que debieran las entrañas y te aceritan tus días por eso añoro madre las cosas de cuando era una niña sé que el mundo me enseñó cosas que tú no sabías y que si las conocías tú siempre las escondiste para no dar a mis días pero como es imposible ir de buena por la vida porque los golpes te hacen abrir los ojos a brisa se endurecieron mis huesos trabajé como tú hacías y esquivé las farzas negras que a mi paso florecían y aquí me tienes ya hecha casi una mujer prendida de este mundo más bien malo pero con mi alma más bien limpia otra vez madre lo intento pero ya ves no es poesía fueron suspiros al viento que recoge esta cortiña otra vez madre será cuando mis musas dormidas despierten prometo hacerte madre la mejor de mis poesías aplausos Ya no me quedan rincones en el mundo donde buscarte Ni caminos que siempre me llevan a ninguna parte No me quedan palabras en mi alfabeto para nombrarte Ni suspiros en mi laganta para llamarte Ya no me quedan ganas de oír al mundo De oír al mundo envuelto en marañas, traiciones, olvidos y humos Con las pieles secas, con los ojos húmedos, lleno de guerras Desamores, desazones y de lutos Ya no tengo ganas de vivir en esta penuria Donde la alegría se me va por un conjuro Donde el amor me robó un sicario sin cuchillo Para dárselo a una diosa de cera Porque era suyo Porque era suyo Porque era suyo No me quedan ganas de vivir en esta penuria Y no me quedan ganas de vivir en esta penuria Y no me quedan ganas de vivir en esta penuria Que también se ha rezado en la pie